Cuando el Teatro de la Maestranza nos ofreció la oportunidad de acudir a la sala general de Madame Butterfly no dudé ni un segundo en ir. Porque sí que ha hecho la maestranza antes pero no conocía la obra hasta que se nos dio la oportunidad de asistir. Y antes me informé y tal y me pareció muy interesante y además que la música es una de mis mayores pasiones entonces yo sabía que tenía que ir a asistir yo porque la iba a disfrutar muchísimo. La música es algo que se debería inculcar a los jóvenes desde muy pequeños porque creo que aparte de ser muy enriquecedor aporta muchas habilidades que son esenciales en nuestro día a día. Y a mí creo que lo que más me gusta de la ópera es que combina muchísimas formas de arte diferentes aparte de la puesta en escena, la interpretación, el canto, también hecha la música. Me acuerdo perfectamente del primer día que subí en la maestranza y de todos los instrumentos mi atención se dirigió directamente al arpa y llevo 11 años tocando. Entonces para mí ver eso junto al canto y tantas formas de arte juntas creo que es increíble. Mi trabajo consiste en un artículo en el que hago una reflexión sobre mi vínculo con la música que empezó desde que era muy pequeña y de lo que para mí significa la ópera y el arte, ese tipo de arte. Y hablo sobre cómo la música me va a ayudar a acaparme del día a día a evadirme un poco de todo y de la importancia que tiene para mí porque forma es un componente esencial en mi vida. Pues mi sueño siempre desde pequeña ha sido hacer algo relacionado con la música. Yo creo que aparte del arte también canto, entonces poder combinar eso y llevarlo a un escenario sería uno de mis sueños. Y eso, feliz día mundial de la ópera.